Hola amigos muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos otra vez a este mi canal al cual hoy voy a subir la reparación de la bomba de frenos de un BMW 525 TDS ya que estos son los problemas más frecuentes en el sistema de frenos que se averían las bombas de frenos no sin antes decirles que comenten mi video, que lo compartan, que le den un like que se suscriban a mi canal y así yo poder seguir subiendo más videos para que ustedes las dudas que tengan en alguna cosa, en cualquier tema de la mecánica poder ayudarles, poder estar allí con ustedes, poder echarles una mano en lo que se pueda bueno voy a enseñarles del coche, cual es el coche y regresamos nuevamente aquí el coche es un 525, un TDS, me van a perdonar que no se va a ver muy bien porque pues estamos de noche pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para así poder indicarles a ustedes de que coche exactamente es, vamos a ver en que sitio va montado la bomba de frenos normalmente va al lado izquierdo, ese es el servofreno en donde ven ustedes los dos espárragos es donde va montada la bomba de frenos, el cilindro maestro aquí tenemos el sistema de ABS como lo pueden ver ustedes con todas las tuberías tanto para las ruedas posteriores y para las ruedas delanteras este es un 525, un motor 2500 a gasoil o a diésel un 6 cilindros muy bien vamos a ir para enseñarles la bomba de freno esta es la bomba de freno que ya la tengo desmontada ya la he lavado, la he limpiado si ustedes aprecian por dentro no se ve picada, no se ve ninguna ninguna fisura ninguna picadura en las paredes entonces si se puede cambiar las gomas cambiarle las juntas toricas que lleva si estuviera picada de alguna manera estuviera picada el cilindro no se puede repararla sería un poco imposible repararla porque tendríamos pérdidas interiores y entonces no va a quedar hermética otra cosa que es muy importante en la parte de aquí va metido el vástago para el primer pistón para el primer pistón que entra en la parte como su propio nombre indica en la parte de dentro he tenido que hacer dos taladros no se si se aprecia bien dos pequeños taladros al lado del pasador para poderlo coger con una pinza y poderlo sacar porque de otra manera es un poco medio complicado para poderla sacar muy bien ya dicho todo esto les he enseñado las juntas a otra cosa ya he montado estas son las juntas nuevas son las gomas toricas nuevas una que va para atrás el ribete para atrás y otra para adelante este es del cilindro este sería de las ruedas posteriores y este el pistón de las ruedas delanteras que también ya está montada con su junta nueva muy bien las viejas pues las tenemos aquí otras que tenemos por aquí este es el kit nuevo que he conseguido y bueno y vamos a a proseguir a su montaje voy a poner aquí el el la filmación para poder de esta manera hacerlo y que ustedes puedan puedan ir viendo paso a paso lo que yo estoy haciendo perfecto muy bien en primer lugar en primer lugar vamos a poner la bomba en el tornillo ya después que le hemos soplado porque esta bomba ya la he soplado está totalmente soplada por dentro está totalmente limpia que es lo que vamos a hacer ahora vamos a bañar un poco con líquido de frenos el líquido de frenos tiene que ser el dot 4 que está recomendado para este tipo de circuito de frenos que funciona con ABS normalmente como iba diciendo esta bomba comenzó a perder un poco de presión el pedal se iba un poco para adentro y por esa razón me tocó quitarla para repararla vamos a poner un poco de líquido en la goma para así poder introducirlo en su sitio otra cosa también que hay que tener muy en cuenta es este canal de aquí que es que tiene que quedar justamente alineada hacia arriba para poder meter nosotros luego el pasador para nosotros poder luego meter el pasador vamos a hacerlo de otra manera voy a introducir un poco de líquido de frenos en la bomba para que así pueda correr las gomas sin ningún problema y no se me vayan a romper al momento de que de que entren a su sitio perfecto nuevamente lo ponemos había dicho que tiene que quedar alineado con este taladro de aquí más o menos lo voy a poner así muy bien ahora con un destornillador con un destornillador vamos a empujar el primer pistón poniéndolo de esta manera que quede hacia arriba lo vamos a introducir exactamente perfectamente bien ha ingresado vamos a ingresarlo del todo exactamente ya lo hemos ingresado del todo ahora lo siguiente que vamos a hacer es poner el pasador muy bien hundimos el pasador hasta que llegue a su sitio no está en su sitio como les había dicho hay que ponerlo ahora ha entrado a su sitio ha entrado a su sitio perfectamente y lo vemos que todo está en su sitio ponemos un poco más de líquido bien perfectamente exacto lo ponemos de nuevo en el tornillo y ahora tenemos que introducir el siguiente el siguiente lo vamos a introducir de la misma mirando que sus ribetes hayan quedado muy bien encarados perfecto ahora el acto seguido que yo suelo hacer es lo siguiente cogemos un poquillo de grasa y lo ponemos en esta parte perfectamente porque aquí tenemos que montar otra junta otra junta tórica muy bien lo vamos a hacer lo vamos a hacer de esta manera lo vamos a hacer ponemos un poquillo de grasa en la parte de atrás así como lo estoy haciendo yo lo vamos a hacer perfectamente perfectamente ahora muy bien introducimos toda la arandela hasta que quede haciendo tope muy bien la otra goma es esta de aquí que ahora no quiere salir pero saldrá muy bien exactamente así echamos un poco de grasa para que quede de una manera hermética perfectamente y puede resbalar en este vástago de aquí atrás muy bien sacamos probamos que todo está perfecto todo esto está perfectamente introducimos hasta el fondo muy bien de esta manera ya tenemos montada una parte de la bomba ahora lo cogemos de alguna manera que nosotros podamos poner en la parte de acá arriba una goma una junta tórica de cierre que es esta de aquí que nos permite que por aquí no tengamos ninguna puga ni nada perfecto ahora la acomodamos en su sitio que quede totalmente perfecta ok están viendo no es muy difícil de montar dicha bomba siempre y cuando tener en cuenta las medidas de precaución que siempre digo yo al desmontar siempre tener en cuenta todas las cosas es al momento de desmontar fijarse bien en todo recuerda que estamos reparando una bomba de frenos que de esto depende que el coche frene con precisión y que evite que tengamos un accidente o cualquier cosa por el estilo esto es lo que nos va a ayudar a frenar tanto el coche esté con carga o sin carga también tenemos el sistema de ABS que regula la frenada también tenemos una válvula reguladora en el eje posterior que también regula pero la parte principal y primordial es esta la bomba de freno o el cilindro maestro muy bien ahora ahora viene la arandela de cierre bien ahora viene la arandela de cierre esta es la arandela de cierre ok muy bien muy bien eso es perfecto han visto es un poco sencillo vale ahora cogemos el click esta ranura que se ve aquí la he hecho con el fleso porque esto no tiene los agujeros o los taladros para poder quitar con una pinza entonces lo he tenido que hacer de aquella manera simplemente para desmontarla ahora con mucho cuidado volvemos a montarlo el click de seguridad en la bomba muy bien con la ayuda de un destornillador ha entrado disculpen con la bomba que hacer